muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual nos resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde te explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de un nuevo juego gratuito de la mano de aquí de piquéis que estará disponible la semana próxima es el blight witch que es este que tenemos en pantalla vale como digo lo tendremos disponible a partir del jueves en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace lo a llevar directamente hasta aquí por aquí una breve descripción diferentes fotos un vídeo para que os dais haceros una idea de cómo es el juego y bueno pues en el caso de que queráis jugar y añadirlo gratuitamente posiblemente pases el jueves nuevamente por aquí hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo yo hasta aquí aquí os aparecerá un botoncito obtener hacéis clic sobre ese botoncito y os logueis en vuestra cuenta de piquéis o registrar si no tenéis cuenta en el piquéis y listo a jugar y a disfrutar de ese de este juego poquito más que añadir la verdad simplemente si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudaré encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós